Y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada El carro aquí que he sido yo Me dañaron los a tus espinas Me dañaron tus besos fríos como la lluvia Que gota y gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Me dañaron tus manos fríos como la lluvia Que día a día fueron enfriando Que en el deseo y mi bien Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que enamorar De tus recuerdos y tratar de ser feliz Como te amo Que no me traben como tú Ni que me abren como tú Tu cámara No me trabadas 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 Y tratar de ser feliz